¡Nos vamos a agradecer en mi juanita! ¡Última semana de mayo! ¡Mira! Ahora sí, ponen ritmos a todos los demás. ¡Eso! ¡Voy a saltar un poquito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Baja, despido! ¡Tiro, tiro! ¡Eso! ¡Belísimo! ¡Cinco! ¡Vuelvo! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 de raza y de palmera de campo y de ladrero de carne y de madera de un placer latina de marzo y tierra la libertad lleva tu tierra libertad en mi tierra comenzan las palabras que faltan a la verdad con la cruz en el alma de amor a la libertad entre con mis pasiones no hay ganas para amar cuando somos dos amores que se queden de verdad vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo vengo, vengo, vengo de marzo y por el sabor vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo vengo, vengo, vengo de alma, vengo, vengo de raza y de palmera de campo y de ladrero de carne y de madera de un placer latina de marzo y tierra la libertad lleva tu tierra Yeah Uh Salvador Latino Guajaja Mediatrón Vámonos Uh que tal